¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Comenzamos Es Política. A menos de una semana para el 28M, para las elecciones autonómicas y municipales, comenzamos en Es Diario el programa de análisis político y económico. Y para comenzar, como inicio de este debate de tertulia de análisis político, tenemos a Benjamín López, subdirector de Es Diario. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí y de empezar esta tertulia, ¿no? Yo creo en un momento fundamental para España. Estamos a una semana de unas elecciones vitales. Y también tenemos con nosotros a María Martín, directora de comunicación de GAT3. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a este primer programa. Y como dice Benjamín, pues con mucho trabajo, pero muy interesante y muy bonito de cara a este 28M. Estamos, como decíamos, a menos de una semana de ese 28M. Y desde luego tenemos muchas imágenes que comentar. La última imagen que podemos comentar, que le preguntaré ahora a María, para que nos dé las claves que manejan en GAT3, pues es esta imagen. La imagen que estamos viendo en pantalla de un mítin multidunario, lo siguiente de Feijóo en Valencia, llenó la plaza de toros más de 12.000 personas. Esto, María, hacía tiempo que no se veía, ¿no? Sí, bueno, siempre decimos en GAT3 que, además de los mítines, hay que llenar luego las urnas, porque a veces los partidos, pues todo lo que tienen está dentro del mítin y no lo tienen fuera, pero sí que las encuestas y lo que nosotros manejamos, pues nos hacen ver que el Partido Popular ha recuperado un oxígeno electoral que no tenía desde hacía mucho tiempo y que, bueno, que se va a ver en la foto del 28M, claro. Benjamín, estamos viendo en pantalla esta imagen, es decir, una imagen, como decíamos, espectacular para cualquier partido político. Cualquier partido político estaría deseando, ¿no?, pues llenar con 12.000 personas una plaza de toros o cualquier otro espacio, pero es que aglutinó a 12.000 personas. Fijó Carlos Mazón el otro día, este pasado fin de semana, en Valencia. Benjamín, ¿cómo lo valoras? Pues lo valoro como una imagen cargada de simbolismo, ¿no?, para el Partido Popular y para la comunidad valenciana, porque esta imagen, este mítin de la plaza de toros tiene algo más que un simple mítin. Allí en Valencia para el Partido Popular se edificó el preludio de dos victorias electorales muy importantes, tanto de Aznar como luego de Rajoy. Había dudas en el Partido Popular en la comunidad valenciana, hace unos meses, de si serían capaces de llenar una plaza de toros, ¿no?, pero la verdad es que yo creo que la campaña le está funcionando bastante bien. Ahora nos lo puede decir María cómo va esas encuestas, ¿no?, pero yo creo que al Partido Popular le ha funcionado bastante bien la campaña, han ido cogiendo fuerza y en un primer momento ya se plantearon hacer este mítin, que desde luego ha sido un éxito en cuanto al simbolismo. Luego es verdad que todo esto se tiene que traducir a las urnas, en votos, claro. Exacto, y por esa pregunta me gustaría inclinar esa tertulia. María, en votos, dejando ya las imágenes, los mítines, que desde luego están cargadas de simbolismo, como decía el subdirector de Esdiario, Benjamín López, pero en las urnas, ¿cómo van las encuestas? ¿Qué manejáis? ¿Cumplirá esos objetivos, esos tres objetivos del Partido Popular de obtener más votos, de obtener más alcaldías, de obtener más comunidades? ¿Cumplirá esos tres objetivos según las últimas encuestas, María? Bueno, a ver, en lo que es el voto global, ya tenemos claro que el Partido Popular va a ser el partido más votado, el 28M, con bastante diferencia respecto del Partido Socialista. Tenemos que irnos a 2019 y recordar que el Partido Socialista le sacó un millón y medio de votos al Partido Popular, es decir, que no solo es la diferencia de lo que ahora el Partido Popular le saque, sino de lo que recupera. Con lo cual, la recuperación de voto del Partido Popular, ya podemos decirlo y va a ser así, va a ser muy potente. Luego, ¿cuál vaya a ser la distancia? Bueno, pues eso, cuando veamos la foto de la distancia de ese voto global, podremos decir si Pedro Sánchez sigue un poquito con oxígeno o si, por el contrario, pues la foto es tan contundente que de cara a lo que venga después, la imagen para el Partido Socialista va a ser complicada. Pero que el Partido Popular va a ser la lista más votada de municipales, de eso ya no hay duda. Luego, respecto a los municipios, las capitales de provincia mayoritariamente van a pasar a teñirse de azul, con algunas excepciones, pues como puede ser Vigo, Las Palmas seguramente, bueno, y alguna más. Pero mayoritariamente las capitales de provincia van a pasar de rojo, que era como estaba en 2019, a azul. Eso no significa que se vaya a gobernar en todas, porque luego las sumas de las izquierdas, pues por ejemplo en Galicia, pues puede ser que con el Venegá, etcétera, sumen más la izquierda que la derecha. Pero en general el Partido Popular va a ser la fuerza más votada en casi todos los ayuntamientos de grandes capitales de provincia. La duda está ahora mismo en Sevilla, donde hay casi un empate técnico entre PP y PSOE. Y bueno, los demás están prácticamente despejadas las dudas. Bueno, también Valladolid. Valladolid ahí, aunque el PP va a ser la fuerza más votada, todavía hay duda de si puede haber vuelco o no puede haberlo. Pero en el resto, pocas dudas. Donde más dudas tenemos ahora mismo son en el voto autonómico, en los gobiernos autonómicos. Ahí está la cosa mucho más empatada. Son 12 gobiernos autonómicos los que ahora mismo se juegan este 28M. Mayoritariamente están gobernados por la izquierda, por pactos con el Partido Socialista, con sus izquierdas. Y las grandes tendencias que vemos ahora mismo son un Partido Socialista que aguanta bastante bien y que en algunos sitios, donde estuvo muy bajito porque sus izquierdas estaban muy fuertes, pues incluso recupera voto. Un Partido Popular que se va a posicionar claramente como primera fuerza en casi todas ellas, a excepción de Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha, pero que no sabemos si Convox va a tener fuerza suficiente como para darle la vuelta a lugares como Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares. Donde vemos claro un vuelco ya si es en La Rioja y en Cantabria. Y como digo, hay más dificultad en el resto de estos territorios. En Murcia y en Comunidad de Madrid vemos por hecho que las derechas van a sumar mayoría absoluta, incluso en la Comunidad de Madrid seguramente el Partido Popular en solitario. Claro, María, si me permites, me gustaría incidir en un aspecto, sobre todo centándonos en dos comunidades autónomas como son Madrid y la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana y en Madrid puede que la presencia o no de Podemos finalmente en sus respectivos parlamentos regionales sea fundamental. En la Comunidad Valenciana para que gobierne el PP y en la Comunidad de Madrid para que Ayuso alcance o no alcance la mayoría absoluta. ¿Cómo está la situación real de Unidas Podemos en estas dos comunidades? Bueno, nos podemos llegar a encontrar que Unidas Podemos no entre en la Comunidad Valenciana y sin embargo no haya vuelco, ¿vale? Porque Compromís y PSOE aglutinen el voto de la izquierda y por lo tanto optimicen mejor. Y al revés, en la Comunidad de Madrid nos podemos llegar a encontrar que Unidas Podemos entrase, entrase con 7 porque sabemos que la Comunidad de Madrid en el momento en el que pasas la barrera del 5% automáticamente tienes 7 diputados y sin embargo Isabel Díaz Ayuso sí obtuviera la mayoría absoluta. Es decir, que esos dos escenarios tampoco hay que descartarlos, ¿vale? Porque se podrían dar. ¿Qué es lo que vemos ahora mismo? Pues vemos un Podemos que como ya está en las raspas, tiene bastante capacidad de movilización de su electorado, porque es un electorado ya muy fiel lo que le queda. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a inclinar la balanza si Podemos termina entrando o no entrando en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Madrid? La participación. Es decir, si consigue la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana tener una participación superior al 65%, que es lo que se tuvo en las municipales anteriores, pues seguramente Podemos no entrará, porque el umbral efectivo de entrada, o sea, el umbral legal es el 5%, pero luego el efectivo puede subir en función de la participación, ¿no? Entonces, si la participación es elevada, seguramente Podemos tenga muchas dificultades para poder entrar. Eso, entonces, va a depender más de la capacidad movilizadora que tenga la derecha de llevar a todos sus votantes a la urna, más que la capacidad que tenga Podemos de convencer, porque lo que tiene ya es muy pequeño y ya lo tiene convencido. María, estabas hablando de una diferencia importante entre ganar y gobernar, mientras que en las elecciones municipales, tal y como, digamos, se reflejan los sondeos que manejáis en GAT3, ganaría las elecciones municipales el Partido Popular con una diferencia importante con respecto al Partido Socialista, mientras que en las elecciones autonómicas ganaría también el Partido Popular, pero con una menor diferencia con respecto al Partido Socialista, pero aquí la clave está, como decíamos, en gobernar también, es decir, en que consigan sumar Partido Popular y Vox, en aquellas comunidades autónomas, en donde necesite sumar y, por tanto, pueda llegar al Gobierno autonómico. La clave, la joya de la corona es la Comunidad Valenciana, como estábamos diciendo. Ahí parece, María, que hay posibilidades de que el Partido Popular gane y gobierne, ¿no? Sí, bueno, a nivel autonómico lo que vemos claro es que Cantabria y La Rioja van a volcar, en Cantabria porque el Partido de Revilla sufre un hundimiento, y La Rioja, pues porque el Partido Popular ha aglutinado todo el voto de Ciudadanos, que era mucho, y eso le convierte en el más votado y más votado que toda la izquierda junta. ¿Dónde hay mayor posibilidad de vuelco ahora mismo? Pues en Comunidad Valenciana, en Baleares y en Aragón. Esas tres comunidades autónomas, y que creo que además el Partido Popular se lo ha fijado como objetivo prioritario, pues son los tres lugares donde ahora mismo vemos mayor posibilidad de vuelco. No digo que vaya a ser sí o sí, porque está la cosa muy empatada, pero efectivamente los números y las tendencias claramente van en beneficio del Partido Popular, bueno, de la suma de las derechas, porque al final el Partido Popular por sí solo no va a poder obtener esos gobiernos regionales. Sin embargo, ¿dónde vemos más dificultades? Pues seguramente Extremadura y Asturias. En Asturias prácticamente lo vemos imposible. Extremadura muy difícil, porque además vemos entrar a Unidas Podemos, que va a tener la llave de que Vara siga siendo presidente de Extremadura. Y bueno, vemos bastantes posibilidades también de vuelco en Canarias, que aunque el Partido Socialista va a ser el partido más votado, ahí sin embargo no se garantiza gobernar porque sus izquierdas, sus aliados están bajando. Por lo tanto, posibilidades de cambio, Canarias, Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana. María, me gustaría preguntarte por el caso concreto de Castilla-La Mancha y Paje, ¿no? Allí, claro, Paje parece que Podemos no entra, eso parece claro. Y está la fuerza de PP más Vox que podrían gobernar juntos si Paje no obtiene la mayoría absoluta. ¿Cómo está ese asunto? Y te quería preguntar en concreto por las estimaciones sobre Vox, tanto en Castilla-La Mancha como a nivel general, porque creo, y si no me lo desmientes, que es probablemente la fuerza política que más difícil resulta medir en las encuestas, ¿no? Y que, de hecho, luego los resultados electorales que suelen obtener a veces son mejores de lo pronosticado, ¿no? Bueno, Vox... Un par de reflexiones sobre estos dos asuntos. Sí, Vox es fácil de medir porque su votante es muy sincero en las encuestas, es decir, tú le preguntas y te responde fácilmente, con lo cual es fácil de medir. Es verdad que es el que más sorpresas electorales trae porque es el partido más nuevo y, por lo tanto, es en el que no hay histórico para poder entender qué es lo que está pasando con su votante. ¿Qué es lo que vemos de Vox? Pues Vox es un partido que el 28M no son sus elecciones porque es un partido con una marca nacional muy potente y con un liderazgo nacional muy potente. Ya lo vimos en Andalucía, donde las expectativas que marcó el propio partido eran más elevadas de lo que luego la realidad social andaluza tenía, ¿no? Y, bueno, pues en estas autonómicas y municipales le va a pasar un poquito lo mismo. Es decir, va a obtener mejor resultado del que obtuvo en 2019 porque 2019 fueron en abril las elecciones, bueno, en mayo, y en Comunidad Valenciana fueron en abril, pero en el resto fueron en mayo y, por lo tanto, iVox todavía estaba flojo, pero sus resultados no van a ser los que logró Santiago Abascal en noviembre de 2019. Es decir, vamos a ver a un Vox intermedio, por así decirlo. En algunos sitios va a tener un resultado muy bueno para lo que es la marca. Sin embargo, en otros sitios pues lo vemos flojear o por lo menos más bajito de lo que se espera. Pues, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid Rocío Monasterio va a sufrir, no va a obtener los mismos resultados que sacó en 2021, que ya incluso fueron más bajos de lo esperado. Pero, sin embargo, va a tener una fuerte entrada, bueno, Vox va a entrar en todas las capitales de provincia y va a entrar en todas las asambleas regionales. Es decir, que esa es una realidad. Veremos si en Comunidad Valenciana, pues, consigue superar a Compromís como tercera fuerza política, que está ahí la cosa, y si en Extremadura y en Castilla-La Mancha va con la suficiente potencia electoral como para propiciar esos vuelcos electorales que ahora mismo se le están atragantando un poco a la derecha. Pero es verdad que la clave ahora mismo está en cuánto Vox sea capaz de movilizar en la derecha para darle ese plus al bloque de centro-derecha sobre el de izquierdas. En Castilla-La Mancha, perdona, en Castilla-La Mancha, por puntualizar esto último, en Castilla-La Mancha, ¿hay opciones de vuelco ahora mismo o sale esa posibilidad en las encuestas? En Castilla-La Mancha hay opciones de vuelco porque vemos a un page que, evidentemente, es el más valorado entre los votantes y la opción preferida, pero las mayorías absolutas están muy caras. Entonces, Page va solo. Es decir, que necesita sacar mayoría absoluta para poder gobernar, a diferencia de lo que le pasa a Vara. Según Vara vemos que baja, que bajan apoyos, pero, sin embargo, tiene más posibilidades de poder gobernar si podemos entrar porque tiene a ese socio. Sin embargo, en el caso de Page no es así. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues de los últimos restos de escaños en casi todas las provincias manchegas, si Vox es capaz de competirle al PSOE en los últimos escaños o no, o incluso si el Partido Popular es capaz de optimizar y crecer un poquito en estos últimos días para mejorar sus resultados por provincias. Es verdad que se reparten pocos escaños en Castilla-La Mancha, que el sistema electoral favorece a la lista más votada y, por lo tanto, es difícil el vuelco, pero no te podría decir que ahora mismo Page tiene asegurado gobernar. Luego, además, está el caso, lo analizamos en el diario, de Ciudadanos. Ciudadanos también va a ser clave porque va a perder muchísimos votos, pero aún así obtendrá una serie de votos que no le permitirán entrar, en algunos casos, en parlamentos autonómicos ni tampoco en corporaciones locales, pero eso sí, claro, esos 300.000, 400.000 votos que se estima que va a tener Ciudadanos son votos que no va a ganar ni el Partido Socialista, ni muy especialmente el Partido Popular, con lo cual puede afectar también a estas dos formaciones, ¿no? Sí, el mayor movimiento de voto que hemos visto en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, es ese, es el voto de Ciudadanos que directamente se ha ido al Partido Popular, es decir, en las últimas elecciones autonómicas y municipales Ciudadanos sacó más de 1.800.000 votos y esos votos mayoritariamente van al Partido Popular. Es verdad que todavía en algunos sitios tenemos a un Ciudadanos en el 2, 3%, incluso podría llegar al 3 y pico, con lo cual, como tú dices, pues estamos hablando de entre 200.000 y 400.000 votos que no optimizarían, es decir, que irían a la urna, pero no sacarían concejal o representante autonómico. Ahora mismo esto lo vemos mucho en Madrid, que todavía queda algo, lo vemos en Comunidad Valenciana y en Aragón, prioritariamente que son los sitios donde seguramente el centro derecha se está jugando más. Pero ya, yo ya os digo que Ciudadanos no va a entrar en ninguna capital de provincia y no va a entrar en ninguna asamblea regional. Claro. María, esta última semana, tradicionalmente, ¿cómo pinta? Es decir, se mueven mucho las encuestas, el voto ya está muy decidido, es al revés, es el momento decisivo. Por vuestra experiencia, ¿qué es lo que se juega en esta última semana? Bueno, el voto cada vez se decide más tarde porque, bueno, vivimos en una sociedad líquida donde vamos acumulando información y decidimos y tomamos nuestras decisiones fundamentales, pues casi en el último momento, ¿no? Y también esto, pues pasa con el voto. Es verdad que las grandes tendencias ya las tenemos vistas, las encuestas, porque nosotros estamos preguntándole al español todo el día. Es decir, nos está diciendo qué es lo que ve. Entonces, las grandes tendencias ya están marcadas. ¿Qué es lo que esperamos de esta última semana? Pues pequeñas sorpresitas que ya más o menos tenemos ahí, que vemos que pueden suceder, pues ver si se consolidan o si finalmente no. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Madrid. En Madrid tenemos claro que el Partido Popular va a ser el más votado con mucha diferencia, que va a sumar más que todo a la izquierda y que va a gobernar. Tendremos que ver si consigue la absoluta, todo hace parecer que sí, pero esta última semana se mueve mucho voto, sobre todo voto de movilización, o sea, la capacidad movilizadora de los bloques y habrá que ver si Isabel Díaz Ayuso es capaz de llevar todos esos votos a las urnas. Todo hace parecer que sí. Otra sorpresilla que podemos ver esta semana o que podemos ir descartando o no descartando, pues por ejemplo, si Más Madrid va a estar por encima del Partido Socialista o, como nosotros llevamos viendo desde hace tiempos, el Partido Socialista de Lobato, quién va a estar por encima de Mónica García. Nosotros de Engatres siempre hemos dado a Lobato por encima de Mónica García, pero bueno, es verdad que en 2021 el sorpaso de Más Madrid al PSOE se dio la última semana. Y bueno, pues estas son los pequeños detalles que se deciden en el último momento. No es tanto entre, o sea, no hay tanto traspaso de bloques, porque eso ya está muy fijado, sino más cosillas, pequeños detalles entre bloques. Sobre todo cuando un bloque, un partido mayoritario se hunde o tiene dificultades de optimizar, como vemos ahora el Partido Socialista, cómo esto afecta a los partidos pequeñitos que tiene en su entorno. En todo caso, María, el nicho de votantes donde está pescando, digamos, el Partido Popular es en los moderados del Partido Socialista. Es decir, a los de Ciudadanos ya lo recuperó, como estábamos hablando antes, pero ahora donde puede pescar, donde puede conseguir más votos, incluso ya pensando en las próximas elecciones nacionales, son en los moderados del Partido Socialista, que hay en torno a unos 600.000, ¿no? Bueno, yo creo que la transferencia entre bloques, como he dicho, se produce antes, ¿no? Es decir, cuando un socialista decide, cuando una izquierda conversa, que es como lo llamamos nosotros aquí, decide dar el paso, eso no lo decide en la última semana. Normalmente esto ya viene decidido. ¿Qué es lo que podríamos ver esta semana? ¿Y qué estamos viendo? ¿Cuánto de fuerte va a estar Vox? Y eso va a suponer si el PP consigue estar más fuerte o menos. Y luego en la izquierda, ¿cuánto de fuerte va a estar Podemos? Que eso también influye en cuánto de fuerte pueda estar el Partido Socialista u otros socios del Partido Socialista. Es más bien esas pequeñas transferencias dentro de los bloques lo que ya se decide en esta última semana. Te pongo un ejemplo. Hace, en 2019, decíamos en GAT3, hoy el bloque, un votante de derecha, se levanta por la mañana desayunando siendo de Ciudadanos, come siendo de Vox y cena siendo del PP, ¿no? Porque estaba el votante de centro-derecha que no sabía si Ciudadanos, Vox, PP, o sea, podía ser cualquiera de las tres opciones. Bueno, pues eso que ahora en la derecha está como más claro, con algunos matices de última hora, lo que vemos es más en la izquierda. Es decir, vemos en la izquierda que en Galicia puede votar BNGA, puede votar Las Mareas o puede votar Partido Socialista, o que en Comunidad Valenciana puede votar Compromís, puede votar Podemos o puede votar Partido Socialista. Y eso va a detallar las últimas pinceladas de lo que ha ocurrido el 28M. Para concluir, Benjamín, desde luego estamos ante un escenario nacional. Es decir, a pesar de que son elecciones autonómicas y municipales, lo que estamos hablando es de quién ganará, si Fijo o si Pedro Sánchez, si el Partido Popular o el Partido Socialista. Esto claramente, como veníamos analizando ya en este diario, se trata de un plebiscito, es decir, de la antesalada de las elecciones nacionales desde este año, ¿no, Benjamín? Bueno, yo creo que sí, o sea, que sobre todo desde el Partido Popular se insistió mucho en el carácter plebiscitario de estas elecciones. Eso ya es más política que otra cosa, quiero decir, estrategia política, ¿no? Pepe lo ha querido plantear así, como un sí o un no a la gestión de Sánchez, ¿no? Una especie de moción de censura virtual, si quieres, pero con votos reales en las urnas. Han intentado que tenga este cariz las elecciones. A mí me ha sorprendido personalmente que Pedro Sánchez, lejos de huir de ese carácter nacional de las elecciones, pues ha cogido el toro por los cuernos y también ha aceptado el invite de Rajoy, con un protagonismo muy grande en la campaña, con medidas nacionales, pues erigiéndose él casi en el protagonista, a pesar a veces, ¿no?, de sus propios varones. Pero sí, sí, está claro que aquí en juego está también un tema de una especie de censura o no a Pedro Sánchez. Y eso va a ser muy determinante para lo que ocurra en diciembre, creo yo, porque todo el mundo tiene en mente que son los dos líderes nacionales los que se enfrentan, aunque evidentemente luego el voto municipal especialmente está muy, muy condicionado, ¿no?, por el personalismo del candidato y también, en buena medida, creo yo, el voto autonómico, ¿no? Pero ese matiz nacional yo creo que el PP lo quería poner encima de la mesa y creo que lo ha conseguido y por eso la campaña le está funcionando bien. Y rápidamente, para concluir, María, estamos viendo de nuevo un regreso ciertamente hacia el bipartidismo, ¿no? Es decir, ya los partidos minoritarios, Podemos, Unidas Podemos, Vox, han perdido un poco de fuello, un poco de impacto mediático incluso hasta en la sociedad y ahora volvemos a hablar del bipartidismo. Los dos grandes líderes, Fijo, Pedro Sánchez, PSOE, Partido Popular, ¿no? Sí, bueno, este 28M se cierra en dos ciclos. Uno es el ciclo 15M, que con el surgimiento de los partidos de la indignación, que fueron Ciudadanos en la derecha y Podemos en la izquierda, bueno, pues este 28M se cierra su ciclo. Es verdad que más abruptamente en el caso de Ciudadanos que en el de Podemos. Y hay otro ciclo que parece que también se va a cerrar, que es el ciclo del procés. Es decir, en Cataluña, que no hemos hablado de Cataluña, pero también va a las urnas y va a tener mucha incidencia lo que suceda en esas capitales de provincia. Bueno, pues también notamos un agotamiento del nacionalismo de su votante y se va a ver en las urnas, sobre todo, pues como digo, en las grandes capitales de provincia. Bueno, pues en Barcelona vemos como Esquerra ya no tiene esa potencia, pero no solo en Barcelona, en el resto. Y como digo, pues sí que también notamos ese fin de ciclo del procés y veremos a partir del 29 cómo se transforma esto. Como decía Benjamín, la foto de las municipales, del voto global de municipales, es muy importante porque es la primera vez que va todo el censo electoral a votar, desde el 2019. Es verdad que en unas municipales no hay tanta participación como lo hay en unas generales, porque eso también influye. Pero bueno, ya nos vamos a poder hacer una idea de cuál es la voz de los españoles después de todo lo que ha sucedido, que es que han sucedido muchas cosas. Ha habido una pandemia, ha habido una guerra, ha habido muchas alianzas electorales que no estaban previstas previamente a las elecciones de 2019 y esto ha tenido un fuerte impacto en el electorado. Y bueno, pues por primera vez todo el censo electoral va a votar este 28M y esa foto la vamos a poder ver claramente. Benjamín López, su director de Es Diario. María Martín, directora de comunicación de Cat3. Muchísimas gracias por haber estado en este primer programa Es Política aquí en Es Diario. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.